Amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es Géminis, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que los ángeles te tienen para esta primera semana del mes de agosto para mis queridísimos, queridísimos signos Géminis, un signo de personas muy inteligentes, de personas con una capacidad impresionante para entender, analizar, dejar atrás lo que no sirve, personas que tienen también una capacidad de adaptación impresionante, pero personas con mucho criterio, aunque pues también son nobles, los Geminianos también son nobles, pero son personas que tienen muchísimo criterio, personas muy estudiosas también, personas con intelecto, personas que les gusta mucho cultivar el intelecto, la lectura, esos son mis Geminianos que son más bien introvertidos, pero que son personas bastante, pero bastante, bastante analíticas y que si uno no crea siempre están analizando absolutamente todo y mirando si realmente algo sí les conviene o no les conviene, por eso a raticos, a raticos, solamente a raticos podrían llegar a ser un poquito indecisos mis Geminianas y mis Geminianos. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los angelitos para esta primera semana del mes de agosto. Bueno, entonces, la voluntad, la voluntad, aquí mis Geminianos están siendo firmes, están teniendo voluntad de hierro con respecto a cosas que tienen que ver mis Geminianos con nuevos proyectos, con nuevos trabajos, de pronto con cambio de hogar. Yo estoy viendo que de pronto un Geminiano en esta época pudiera estar cambiando de hogar, pudiera estar cambiando de empleo y la palabra voluntad acá para mis Geminianos tiene que ver esta palabra con que a veces hemos tenido que pasar por obstáculos mis Geminianos, por situaciones difíciles para estar en donde estamos. Yo veo que muchos de mis Geminianos están a la mitad de la carrera o a la mitad de un proyecto y dicen yo he pasado por muchas circunstancias, por las duras y las maduras y no voy a dejar este proyecto a la mitad y están luchándola y créanme que con voluntad ustedes más adelante se van a dar cuenta que el empeño que le han puesto a ese trabajo va a ser increíblemente positivo, va a dar muchísimos, pero muchísimos frutos. Bueno, para mis Geminianos, bueno viene una palabra aquí que nos dice rectificar mi amor, tú sabrás en qué aspecto de tu vida, en qué arista, en qué área de tu vida tú vas a rectificar o la vida, los ángeles, el universo te están pidiendo que rectifiques frente a que, no sé, es como si hubieras cometido un error con respecto a una decisión, con respecto a una situación, como que, no sé, como si tú te dieras mucho palo y ya no te des palo mi amor, con respecto a una relación del pasado, como si tú dices yo di mucho, di demasiado acá, di muchísimo y las cosas no salieron como yo quería. Entonces, ¿qué pasa? Rectificar es un don de sabios, tú ya rectificaste, te has alejado de la personita con la que pronto llegaste a tener incluso una relación tóxica, una relación en donde tú proponías, en donde tú eras el que, o eras la que hacía, la que se la jugaba por esa relación. Entonces, me importa, a veces como que tú dices, ¿y será que yo fui muy dura o fui muy duro? Nada. No estás siendo dura, no estás siendo duro, porque tú estás haciendo lo que te gusta en este momento, estás estudiando, estás trabajando, estás haciendo muchas cosas por ti que anteriormente no hacías. Mi amor, recuerda que si esta lectura no tiene que ver contigo, no pasa nada, simplemente la dejas ir, pero si tiene que ver contigo, te quedas, ojalá, mi vida, y escuchas toda la, el mensaje que los angelitos tienen para regalarte para esta primera semana. Mi amor, no te sientas mal si en el pasado tuviste que dejar a una persona que realmente era como luchando y luchando y batallando todos los días contra algo que, o contra alguien que, o con alguien que no quería luchar al lado tuyo, y que muy seguramente es probable que te pueda estar extrañando, pero tú estás por encima de cualquier circunstancia. Es como si, no sé, yo he visto que algunos de mis geminianos últimamente están muy indecisos, como que vuelvo, pero como que no vuelvo, como que estoy, pero como que no estoy, como que, ay, si intentémoslo, pero ya no intentémoslo, no. No, la idea es que tomes decisión. Cuando uno toma decisión, o te quedas a lucharla con esta persona, aún sabiendo que es complicado, o te vas, pero te vas con toda. Entonces no te sientas nostálgica, no te sientas nostálgico por haber tomado una decisión. Es más, mira esto, aquí sale una carta que habla sobre lo que es el amor sublime. ¿Qué significa? Que tú ahorita, no sé, la gente te está viendo tan madura, tan maduro, te está viendo en un grado de transformación tan positiva, que tú vas a ser un modelo a seguir para otras personas. Vas a ser el faro de luz para otras personas, para tus hijos, para tu familia. Y mira, que estás también siendo, o vas a estar más tranquila. Mira, como que has estado de pronto estresada, o estresada anteriormente, por una decisión del pasado que respecta a una pareja. Y tú dices, ¿será que fue lo mejor haberle dicho que no? Como que algunos habían tomado la decisión de haberle dicho que no. Y entonces, como que si estuviéramos como cangrejeando, como que, ¿será que sí, será que no? Es que esta persona a veces aparece y me dice que me quiere, pero yo no sé qué hacer. No, mi amor, tú no puedes confundirte, mi amor. Tú tienes clarísimo qué es lo que pueda estar pasando con tu vida. Los geminianos a veces tienen, de pronto, es un pequeño defecto, y es que a veces se vuelven indecisos frente a tomar decisiones. Entonces, la vida te está pidiendo que ya dejes atrás lo que tenías que haber dejado atrás. Mi amor, si tú estás en esa disyuntiva en este momento, si tú todavía estás pensándolo y estás con tu pareja, y sientes que la persona es una piedra en tu zapato, analízalo bien, mi amor. Pero no te quedes toda la vida esperando a tomar decisiones. Tómalas ya, y es lo que te está diciendo la vida. Toma decisiones. Porque veo a algunos que están trastrabillando. Mira, mira, yo te voy a decir una cosa, mi amor. Vuelvo y te repito. Si definitivamente esta lectura no tiene nada que ver contigo, no pasa nada. Aquí viene la carta de la justicia. Y la carta de la justicia le está diciendo a mis queridos geminianos que definitivamente, mi amor, definitivamente tú sabes, sabes, con el dolor de tu alma, que hay una persona allí con la que tú intentaste, luchaste, batallaste, hiciste, pero tú sabes, tú sabes, tú lo sabes, que esa persona por justicia tendría que irse de tu vida. Porque no te deja volar. No te deja ser quien tú quieres ser, mi amor. Entonces, préstale mucha atención a esta situación relacionada con una piedra en el zapato que estoy viendo, que hace parte de tu vida. Préstale atención porque yo te veo con mucha voluntad de hacer cosas. Te veo con proyectos nuevos. Te veo siempre queriendo sacar proyectos adelante a mis geminianos. Pero veo ahí, no sé, una piedra en el zapato que no te dejan dar como tú quisieras. Y vamos a mirar con respecto al amor que nos pudieran estar diciendo los angelitos para mis geminianos y para mis geminianos. A ver, para esta primera semana de agosto. Pero definitivamente sí hay que tomar decisiones y decisiones ojalá rápidas, decisiones prontas. Uno no puede esperar tanto tiempo. Y a veces uno cuando está, digamos, enamorado, cuando uno quiere a alguien, uno a veces le da y le da oportunidades y le da oportunidades y le da oportunidades. Y en dónde quedan mis oportunidades, se me pierden mis oportunidades mientras tanto. Mira. Mi amor, tú eres la única. Y tú eres el único que sabrá qué hacer con esta relación. Veo a algunos de mis geminianos confundidos, de verdad, bastante, bastante confundidos. Mi amor, tú eres o vas a estar muy intuitiva o muy intuitiva en estos días. Entonces, mira, aparece el número cero, que tiene que ver con un acto de fe. El arcángel metatrón es el arcángel del amor, por excelencia. Del amor. Y nos está diciendo que tú tienes que creer en ti, en quién eres tú, en quién eres tú primero. Escucha tu corazoncito, escucha tu corazón. Si el corazón te dice, me debo quedar acá, dale mi amor, yo no soy quien, no me hagas caso a mí, yo no soy quien, eso es lo que dicen los angelitos. Yo no soy quien en mi vida para decirte qué decisión debes tomar, pero escucha tu corazón, pero ¿sabes qué? Escucha también tu intuición, tu voz interior. Escucha tu voz interior y esa voz interior te va a permitir tomar decisiones para que no estés tan confundida. Pero mira, vas a tener motivos de mucha celebración en esta primera semana de agosto. El 3 de la caja, el San Rafael te está diciendo, querida Geminiana, querido Geminiano, que vas a tener muchos motivos para celebrar, que vas a estar entre amigos, que vas a tener buenas noticias, y que muy seguramente, mi amor, yo no sé, parecerá que fueras a conocer a una personita especial dentro de una, en una celebración, o sea, como que va a llegar a tu vida alguien especial que, ay Dios mío, ahora sí te va a poner a tambalear la relación, o lo que tú sentías en el pasado. El caballo del arcángel San Gabriel te está diciendo que vas a estar segura, vas a estar muy entusiasta, muy seguro, muy valiente, muy carismática, con un poder de atracción, y que vas a encontrar gran pasión próximamente por alguien que vas a conocer, mi amor, vamos a mirar, pero sí pareciera que fueras a conocer a una personita así como de manera intempestiva, que pronto pudiera llegar a que tú dejes esa indecisión, mi amor, ojalá que la dejes. Número 63, número 10 y número 26, para que los tengas en cuenta y los busques en Google, no sé si conozcas a una persona por la letra A, por la letra L, por la letra N o por la letra H, perdón, por la letra H y también por la letra I que se me está perdiendo. Amores míos del signo Géminis, parece que tú conoces también a una persona fuerte, que marca como signo Géminis, también un Capricorniano, una persona del signo Escorpio, una persona del signo Sagitario. Mi amor, si ya te suscribiste a mi canal, maravilloso, si no, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas a mi canal, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que ha sido hecha con mucho amor para ti. Mi amor, nos vemos pronto. Bendiciones.